¡Gorda! Voy Vale ¡Hombre! ¡Muy buenas chicos! ¡Cuánto tiempo! A ver, a ver, hoy os traigo un vídeo muy especial Hay un poco de eco, no sé por qué, como si no hubiese mueble aquí o algo Os recibo aquí, en esta, mi casa, que como podéis ver Es muy moderna, muy bonita, está muy limpia Venga, vamos a ir a la cocina Claro, estas las cobras Te he pillado a riendo, ¿verdad? Sí Bueno, no pasa nada Bueno, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuéntame, ¿cuánto es? Vamos para afuera, vamos a tu terraza, ¿no? Mira, mira, vamos a enseñar Mira, mira qué terraza Este es un tour por mi casa Es un vídeo muy original No, tienes barro ¿Tienes barbecue? ¿Chimenea, he dicho? ¿Chimenea? Sí, sí Chimenea comúnmente conocido como barbacoa Eh, paloma Mírala, mírala Si veis el vídeo de Alex, entenderéis ese vídeo Si habéis visto la primera parte en mi canal, entenderéis por qué nos emocionamos viendo a paloma Bueno, este es el salón Aquí tenemos la habitación principal Joder, qué guay Y la habitación de invitados Y el barco Muy listo Un espejo prefieres Que no, que no, a ver, chavales Que no, que es broma ¿Cómo? No, en serio, venga Venga, vamos a empezar ya el vídeo Que ya te ha hecho una intro muy, muy larga Vamos a empezar a llevar las preguntitas, ¿no? Vamos Bueno, te has dejado la puerta abierta en tu casa Da igual No, que te pueden robar el espejo No pasa nada A ver, que no Estamos aquí en un sitio abandonado que tiene casas y todo Que son, están muy bien, pero están todas abandonadas, no lo entiendo Pero vamos a hacer un tag del novio Pero no es el típico El tag de la novia El tuyo, el tag de la novia, ¿no? No ¿No? ¿Siempre el tag del novio? Sí Es que es a ti Yo pensé, claro, pero yo pensé que el tag del novio era cuando lo hacía yo Y el tag de la novia cuando lo haces tú Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es el tag del novio Parte 2 Pero no, claro, parte 2 La primera está en el canal de Ale Pero no es el típico Vamos a hacer un tag del novio Que mientras yo le pregunto o él me pregunta Él va a ir saltando Pues a ver, porque yo aquí exprimí un poco Venga, vale, vale Como a él le encanta el parkour Y para no hacer el típico vídeo de siempre Pues lo vamos a ir mezclando un poquito ¿Y por qué no saltas tú? Eh, lo dejamos para otro vídeo, vale Bueno, como esta zona no me gusta mucho para saltar Pefiero la que está allí Que es la del vídeo anterior Vamos para allá y de camino, pues, si quieres Hago la primera pregunta, ¿vale? Vale Primera pregunta ¿Cuál fue tu primera impresión sobre mí? A ver Ojito, ojito La primera impresión primerísima Es que a mí me da igual Sea moreno, rubio De verdad que me da igual Pero hay una cosa que no puede fallar Y es la altura Yo soy muy alta Si habéis visto mis vídeos en cuanto a casa sobre mí Lo sabréis Pero... A ver que somos realmente Super parejos, ¿eh? Sí Un centímetro más bajito y no estaría con ella Así de claro Claro O sea, no estaría ella conmigo, mejor dicho Que como sea el hombre más bajito que yo Yo no puedo Y encima a mí me gusta ponerme tacones, mis cosas Imagínate, me llegaría el hombre por aquí Entonces yo cotillaba a Ale Y la foto etiquetada y todo Y... Había una foto con dos policías Que les llegaba a Ale por ahí Digo yo, este hombre tiene que medir un metro cincuenta Vamos También hay que deciros chavales que Cuando estábamos hablando así ya Hablando muchas horas Pero sin llegar a tonterar De repente me suelta Venga, adelante, tú puedes Yo lo he hecho una vez Venga, mucho mejor, muy bien Vamos por superación Vamos mejorando De repente me suelta Oye, y por cierto, ¿cuánto mides? Entonces cuando me hizo esa pregunta Yo me reí, rollo Hostia, esa pregunta me es muy de frienzón Esa pregunta es... Me suelte mucho porque suena raro Estar hablando con el chico Y te guste decirle Oye, ¿cuánto mides? Fue así tal cual Bueno, para ir esa pregunta Bueno, respondí y tal Me dice, hostia Dice, vale, vale Y yo es que eres alta, ¿verdad? Y te pone sí Y bueno, medimos prácticamente lo mismo De patrena Medimos prácticamente lo mismo Y dije, bueno, he pasado el test Y me dice, hostia, apura ello tal A ello ya cambié el chibi Y dije, hostia Esto ya es para algo más Mide un centímetro más que ella Mide un centímetro más que ella Uno O sea, yo me di dos centímetros Digo, estás en el puta límite Llego me di un centímetro o dos menos Y no hubiese estado... No, 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 no No sería mi novia No querría Joder, es que no puedo con eso Suena duro, pero es así, chavales Vaya primera pregunta Mi primera impresión fue Que era muy bajista Bueno, vale Pero de, yo qué sé De carácter, de algo No, eso ya sí Luego viviendo contigo Conociéndote Es lo mejor que hay en el mundo Es súper bueno Súper noble Y lo quiero un montón Primera impresión Pues sí, conociendo Viviendo contigo me he dado cuenta Pero bueno, vale Venga, vamos por varios Venga, chavales Segunda preguntita Espera, espera Coge carrerilla Y te la digo en el aire Vale, vale Que hace falta mucha carrerilla para esto Atención ¿Qué podemos pasar Haciendo los dos Durante todo el día? ¿Hay que responder con sinceridad? Sí La sinceridad Ante todo Claro Cosas muy íntimas No sé Travesuras A ver, no te puedo hacer cualquier tontería Pero hay una en concreto Que cuando Pues dos personas Se quieren mucho Y se gustan mucho Chavales, lo había entendido ¿No? Hombre, eso obvio Obviamente estamos hablando De jugar al monopoli Monopoli, parche, ajedrez No, venga Por acá chavales Tercera pregunta Vamos ¿Quién se suele cabrear antes? ¿Quién suele empezar las discusiones? Va, enfócame Porque me merezco yo un primer plano Venga Responde Yo A decir que es verdad Que él no se suele empagar mucho A ver, a ver Me pillas el día Así que Ya sabéis La regla La regla Y estoy un poquito bipolar Y no sé Y tengo que atacarle por ahí Eh, voy a contar una cosa de eso Antes de estar conmigo Pues le gustaba un chaval, ¿no? Que se llamaba Pues pon Aurelio ¿Vale? Vamos a llamarlo Aurelio, ¿no? Sí Entonces de repente Estábamos con el móvil Y pone Aurelio te enviando un mensaje Y yo le pregunto Pero Te lo pregunte Todo normal Sin quebrose nada Y dije Hostia, te habla Aurelio Ya está ¿Cómo me habla el Aurelio? Eso es que no confías en mí Porque si habla conmigo Es que tal Y yo Que solo te he preguntado ¿Qué es otro Aurelio? Que es mi amigo maricón Y yo Vale, vale Que solo te he preguntado No, es que eso es que no confía en mí Que mira, mira Que mira, mira Que no es él Y yo Que te creo Que solo te he preguntado Bueno, me lió una Nos subimos al coche Súper tensos Nos bajábamos Que íbamos a un mueble Para el salón Yo todo rayado Y yo me cuento De repente Se baja riéndose Me dice Gordi Y ya está Y ya está Y yo súper tenso En el coche En plan ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Venga, pa, pa Mira, no estoy soltando nada Venga, ahora tu parkour Da la vuelta ahí ¿Tú cuál es? Claro que sí ¿Volvia? No hay Madre mía Madre mía Tanto pasas parkour Patearte por un edificio, chavales Madre mía Siguiente pregunta ¿Se parece tu pareja a algún actor? Enfócate bien la carita Chavales, esto me lo ha dicho Muchísima, muchísima Muchísima gente A ver, aquí mi querido novio Es clavadísimo a Jordi El niño polla, no me digas que no Muchísima gente me lo dice Pero es que es igual Jordi, si algún día ves esto, te lo juro Que tenéis que hacer una colaboración Me estás pidiendo que haga una colaboración con estos pornos Tú recuerdas, chavales Me acaba de decir que haga una colaboración con estos pornos Tú tienes que estar mal De un vídeo normal, no porno No porno No se puede decir porno Vaya cosa me acaba de decir Tú eres tonto, que es un vídeo hablando Chavales, está aquí publicado Pero es que también me lo comparan Con Christian Grey Dice que es de perfil Tengo este pelo Ponte el aillo Venga, os pondré alguna foto A ver si lo encontráis el parecido Que no nos parecemos nada Vosotros dejadlo en los comentarios Él dice que no Que la gente está flipada, tío Que no, que no Tío, sí que es verdad que tenéis un parecido Y el parkour Escúchame que saltes Venga Eso es todo, ¿no? Bueno, va, siguiente pregunta Te la pregunto por el aire, ¿vale? Venga ¿Qué contiene de tu pareja? Pero, contéstala, ¿no? No has dicho nada, ¿no? Hijo A ver, bueno, pues dime Bueno, a ver, pues que cada vez que yo hablo con Ale Yo no sé, se inventa cada paranoia Por ejemplo, antes en el camino Le digo Gordo, tenemos que pillarnos Porque estaba viendo unos ciclistas Y vamos así por la montaña Le digo Vamos a pillarnos unas bicis Para hacer rutas Y me dice ¿Qué me has dicho? Que vamos a robar wifi con el router ¿Qué has dicho? Es que no A ver, estaba yo conduciendo Mirando a Google Maps No encontraba este sitio No, no No puedo dar excusa Pero es que estamos en la casa Igual Siempre estoy Bueno, porque a lo mejor Estoy concentrado en otra cosa Y estoy empanado Y pues no me entero Entonces dijo algo de Yo entiendo De wifi y router Y ahí dijo Bici y router Y es que dice Del wifi y del router Y escúchame Otra cosa muy importante Joder, me ha ponido bonito A ver, dime Se pasa 24 horas No, porque el día no tiene más horas Si no, también se la fue cagando Está todo el día en el baño Se levanta Buenos días, me voy a cagar Pero todos los días No hay ni un día que no Pero eso es cosa de mi organismo No es cosa mía Desayuna Se ve un trago de agua Y ya tiene que cagar otra vez Paso un ratillo Come, caga Merienda, caga Luego, antes de dormir Después Es que Claro, este es un metabolismo acelerado Pero eso no es para echármelo en cara Todo el día en el baño, ¿vale? No sé Ahora no fue yo mío Pero yo te quiero igual Me ha quedado haciendo un cago Sí Qué bonito, ¿eh? Tocha, madre mía Bueno, y última pregunta ¿Que ya estoy viendo hijos que casándote conmigo? Sí La verdad que sí O sea, así rotundo El tema de la voz es una cosa que te lo juro que nunca me había planteado en mi vida O sea, ¿eh? Ya, se lo ha dicho O sea, no, se lo he dicho de verdad Yo nunca he imaginado yendo al altar y te sabes O qué parro, ¿eh? A ver, yo sí que es verdad que hijo No, primero quiero viajar muchísimo A ver, yo no he dicho que sea ahora Yo he dicho que quiero tenerlos contigo Ya Pero en un futuro Y hacemos un vídeo con nuestro hijo Si le haces parco a mi hijo ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Chavales Qué bonito Y bueno, casarnos yo sí que no lo veo tan futuro como los hijos No sé, yo es que no me he planteado nunca el casarme Pero que sí, que sí lo haría Estoy enamorada No sé No me falta nada Porque Pero a ti sí que te veo el padre de mi hijo Hostia, qué frasón Qué bonito Ha salido el sol para terminar el vídeo De verdad Después de un día súper nublado Hola, perdón por la intrusión Pero estamos aquí viendo las tomas del vídeo Y la otro justamente Mirad lo que pasa Bueno, ahora ¿Ves? Y se queda pillado Apoya muchísimo este vídeo En el comate Así que, ¿qué queréis decir la otro? Gorda de pie de la gente Se nos ha jodido la otro Pero no pasa nada Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Deseado así Dejaos vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción La suscripción Hombre Nada chicos Suscribiros Dadle a la campanita Y dadle mucho amor al vídeo Espero que os haya gustado Un besito Un besito Hasta luego Y otro paso Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!